Gabriel, función par. Una función par es aquella que f de x es igual a f de menos x. ¿Vale? La más típica es x cuadrado, porque si hago f de menos x sería menos x al cuadrado igual a x cuadrado es igual. Y es simétrica, simétrica respecto al eje y. ¿Sí o no? ¿No? Esto es una parábola, es así, simétrica respecto a esta, es igual de aquí, de que de aquí. Y luego está la impar, donde f de x es igual a menos f de menos x. Te puedo contar este menos aquí, pero vamos, yo lo pongo así. Por ejemplo, la más típica es f de x igual a x cubo. Menos f de menos x sería menos menos x al cubo. Menos x al cubo es menos x cubo con un menos más x cubo. Es impar. Y estas son simétricas. Pone respecto al origen. Cuanto más días hay, eh... No sé yo. Es así. ¿No? A ver si me acuerdo. Era así y así. Es simétrica si yo hago así y hago así. ¿Vale? Pero eso es simétrica respecto al origen. Si yo hago una línea, una... La biceptriz del primer y cuarto cuadrante es simétrica con respecto a él. ¿Vale? Pero yo prefiero pensar que hago así y hago así. Pero cada uno la ve como... ¿Vale? ¡Gracias!